políticas térmicas o valores para San Juan bien, dicho esto, me gustaría que ahora comenzáramos ya directamente con la parte de sonido a ver, para ustedes, ¿qué puede ser un sonido? vamos a hacer una clase corta porque vamos a entrar directamente al cálculo porque, ah, me olvidé comentarle, hoy voy a hablar con el ingeniero Bésiga y ustedes van a, vamos a partir el grupo en dos partes una que va a rendir con el ingeniero Bésiga supongo yo que ya vamos a rendir a partir del lunes cuatro de ustedes rendirán con el ingeniero Bésiga los otros cinco rendirán con nosotros y después los vamos a cambiar, vamos a intercambiar en la misma mañana es decir, que ustedes van a tener que estudiar para la semana que viene todo, tanto iluminación como sonido como calor por el sonido yo les voy a mandar más tardecito unos apuntes por los que van a estudiar lo básico que yo les voy a pedir que serían algunos conceptos de sonido vean, el sonido ustedes han visto calor ¿qué tipo de onda era el calor? ¿se acuerdan? hola, ¿me están escuchando chicos? si bien ¿se acuerdan qué tipo de onda era el calor? cuando han estudiado el calor cuando estuvimos viendo el calor ¿qué tipo de onda es? ¿una onda mecánica? ¿o electromagnética? ¿o electromagnética? ¿cómo? perdón, Navarro no, le había dicho que si era electromagnética exacto, es electromagnética es electromagnética, exactamente la misma onda que tienen los radares y demás es altamente contaminante esta onda hay que tener cuidado y después tenemos el sonido el sonido, a diferencia de esto es una onda ¿qué les parece a ustedes? ¿qué tipo de onda es? ¿y mueve materiales? ¿mecánica? exacto, mecánica ¿y cuáles son las características de una onda mecánica para propagarse? ¿en dónde se puede propagar una onda mecánica? en medio elástico ¿cómo? en medio elástico bien, medio elástico ¿cuáles son los medios elásticos? el aire, el agua el aire, el agua ¿y qué más? ¿han visto películas de submarinos alguna vez ustedes? ¿cómo es captado por el sonar de otro submarino y submarino? uno capta al otro o un buque ¿con el rebote de la onda? porque hay un medio sólido ¿estamos de acuerdo? es decir el sonido entonces nosotros lo vamos a tener que se va a propagar ¿en dónde? en un medio elástico ¿y cuáles son los medios elásticos? el sonido ¿no es cierto? el sonido el sólido el líquido o el gaseoso ¿estamos de acuerdo? estas ondas estas ondas generan compresiones y expansiones dentro de este medio elástico con lo cual se van acumulando ¿no es cierto? las moléculas de tal manera que perdón las partículas de tal manera que van generando presión eso sucede también en el oído en el oído nuestro estas ondas pueden ser transversales pueden ser longitudinales etcétera a nosotros las ondas con las que vamos a trabajar son las ondas longitudinales después dentro de todo esto tenemos distintos tipos de definiciones que ustedes las tienen que dar a vista de física son longitud de onda lo que es la frecuencia lo que es el periodo y la amplitud de la onda para nosotros lo importante de todo esto es la amplitud de la onda y el periodo y la frecuencia porque de esto va a depender en los elementos con los que vamos a trabajar para llevar a cabo tanto el acondicionamiento como la protección acústica recuerden que protección acústica es una cosa y acondicionamiento es otra la protección es cuando yo ya tengo todo el edificio hecho y tengo que protegerlo porque cerca del edificio hay un como es que se llama una autopista o hay una casa de venta de cerveza entonces tienen sonido a alta frecuencia entonces indudablemente que tenemos que protegerlo acústicamente a esto de que manera colocando elementos absorbentes del sonido por otro lado también tenemos acondicionamiento acústico que es lo que se ejecuta en el interior de los edificios cuando estos van a emitir sonidos de alta frecuencia de que manera se hace y colocando distintos tipos de material yo en uno de los este en uno de los envíos que hice hay una una tabla quisiera que la abran por favor abranla por favor hay una tabla que dice de los coeficientes de absorción de los materiales fíjense abranla abran esa tabla por favor ¿la tienen abierta de la tabla? si bien 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 fíjense que arriba dicen coeficientes de absorción estos coeficientes de absorción están dados por el fabricante los fabricantes de cualquier elemento que sirva a los efectos de este para condicionamiento acústico les tiene que dar estos valores que ustedes están viendo en este momento ahí yo me acuerdo si Ale cele a ustedes les pasé estas tablas de absorción ya me fijo bien pero por ahora no la encuentro a mí no me la paso ah bien no entonces la tenés Celeste vos tenés no 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 me la paso no se las pasé no 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 tengo no hay problema después no las pasa bueno ahí se las voy a enviar entonces como les digo chicos entonces ahí ustedes tienen los coeficientes de absorción todo esto se funda en la densidad del material que van a utilizar y la frecuencia ¿no es cierto? que tiene el material la frecuencia que puede absorber el material así tenemos distintos tipos de frecuencias fíjense arriba dice 125 250 500 1000 2000 4000 con estos valores de frecuencia son con los que ustedes van a calcular el trabajo que van a tener que hacer ahora es un trabajo corto porque no nos queda mucho tiempo hay que tomar las evaluaciones y ustedes van a tener que sentir esto y la iluminación y la y la exposición de los trabajos entonces no nos va a dar mucho tiempo más por lo tanto fíjense ustedes con esto por ejemplo supongamos que ustedes tienen un muro de hormigón un muro de la mampostería bueno van a buscar en la tabla muro de mampostería ¿no es cierto? y bueno y van a trabajar con ese material van a ver cuáles son los alimentos absorbentes que tienen dentro del recinto pongamos que están eligiendo una sala una sala de espectáculos bueno van a buscar acá por ejemplo donde dice asientos tienen infinidades de tipos de asientos vean ustedes tienen bancas tapizadas bancas sin tapizar sillas etcétera ustedes van a elegir el elemento para poder llevar a cabo el cálculo de ustedes que van a usar para esos elementos las frecuencias que figuran arriba en la tabla por otro lado tenemos la audiencia la gente es el mayor elemento de absorción del sonido es el ser humano y ustedes lo van a ver cuando empiecen a buscar las características que tiene para cada frecuencia esto lo van a hacer al final primero van a tener que hacer el cálculo sin personas y luego con personas porque si les da sin personas no necesitan acondicionarlo mucho más luego hacen el cálculo con personas y pueden abaratar los costos de acondicionamiento puesto que si hay el mínimo de personas requeridas por ejemplo yo tengo una sala de 100 personas y dentro yo lo acondiciono para que sea el acondicionamiento total es decir que no haya sonido que se vaya fuera del recinto y que tampoco provoque la reverberancia que es lo que vamos a ver seguidamente entonces es posible que con 20 personas 30 personas yo verifico el perfecto acondicionamiento acústico no se me genera reverberancia no se me genera eco y la sala está perfectamente acondicionada entonces no voy a necesitar cortinas ni piso de goma ni paredes revestidas ni techo acondicionado para absorber las distintas frecuencias en las que va a ser sometida ese local entonces ustedes tienen personas tienen alfombras fíjese corcho cortinas para cada cosa tienen un elemento resistente recuerden que en esto va exactamente muy parecido a lo que es el calor trabajamos casi con los mismos materiales por eso les dije que tuvieran en cuenta por ejemplo en el caso del cálculo del techo de citaciones pasadas que tengan en cuenta la madera por ejemplo el telopol que es un cielo raso la lana de vidrio que es otro elemento y así ustedes como podrán ver la aislación térmica del techo básicamente vendría a ser la misma que la que se lleva a cabo con un cielo raso con un techo con un techo o una pared en una pared nosotros podemos poner placas de absorción las cuales van a trabajar como si fueran membranas vibrantes las que van a absorber esa energía mecánica estas membranas generalmente son placas o bien resonadores esto se utiliza mucho en distintos tipos de locales en donde se va a escuchar música porque para distintos tipos de música tenemos distintos tipos de frecuencias para estas frecuencias disculpen pero está un camión en la puerta se fue para distintos tipos de frecuencias van a tener los distintos tipos de materiales que es para lo que ustedes van a tener que trabajar la reverberancia si bien existe una definición muy acabada de este tema así como de eco como efecto Doppler etc la reverberancia es la que ustedes van a tener que tener muy en cuenta y evitar que esto se manifieste ya que en cada caso ustedes lo habrán podido percibir ya que es una sensación intrínseca de cada persona lo habrán podido percibir en locales muy abiertos en donde no existe ningún tipo de mobiliario en el interior un caso sencillo cuando ustedes ingresan a una casa que no tiene mobiliario y la casa está vacía sin cortinas igual a las redundantes sin ningún tipo de mobiliario ustedes van a poder percibir una sensación de rebote de onda o de refracción de onda bueno esto es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar porque ese murmullo que se genera del sonido es molesto y tenemos que tratar de evitarlo por ejemplo en el estadio cerrado como así también en cualquier tipo de galpón ustedes habrán podido ver que si ponen música no se escucha perfectamente ni lo que se canta ni la música en particular y eso se llama reverberancia que es diferente al eco la reverberancia es aquella en el que el sonido permanece ¿no es cierto? mientras está el agente emisor emitiendo la onda mientras que en el eco no en el eco permanece ¿no es cierto? el sonido aun cuando el agente emisor haya dejado de emitir una onda o el sonido ustedes saben lo que es el eco lo habrán podido verificar en cualquier quebrada aquellos que hacen tracking lo habrán podido ver cuando caminan entre cerros después otra cosa muy importante es definir algunas características del sonido como son pero más que nada entra a tallar acá lo que es la parte muy intrínseca del ser humano como es la intensidad la altura del tono y el timbre ya que por ejemplo la amplitud está íntimamente ligada con el timbre la frecuencia con el tono y la forma de la onda con el perdón la amplitud con la intensidad la altura con el tono y la forma de la onda con el timbre y cada uno de estos elementos cuando yo lo llamé intensidad altura timbre eso es intrínseco es lo que cada persona puede manifestar respecto del sonido mientras que lo otro es lo que se manifiesta físicamente del sonido y lo que está comprobado desde el punto de vista científico que es la amplitud la frecuencia y la fórmula así tenemos que la amplitud la amplitud como la frecuencia son elementos que van a ser tienen que ser perfectamente atenuados para que no se genere lo que es la reverencia así entonces tenemos como frecuencia fundamental que es la que se define como la presión una presión acústica cuando es máxima esta frente a una determinada cantidad de onda cuando hay una de esas ondas que es máxima frente al resto de la onda a eso le podemos llamar frecuencia fundamental por otro por otro lado tenemos bandas de frecuencias las bandas de frecuencias son aquellas en las cuales nosotros no tenemos problemas auditivos mientras que si tenemos problemas auditivos cuando superan esos márgenes de frecuencia por ejemplo los graves los tonos graves que son entre 90 y 355 hercios y las altas o agudos que están entre 1400 y 5000 hercios por otro lado tenemos y a ver por qué básicamente nosotros tenemos que estudiar el sonido más allá del problema acústico que se me genera en un recinto porque también me genera problemas auditivos en las personas cuando están trabajando con un martillo neumático o con vehículos que no han sido acondicionados para trabajar en intérperie cuando hay personas entonces todo esto hay que tenerlo presente en el momento de evaluar el tema de la frecuencia por ejemplo se acuerdan ustedes que un martillo neumático cuando la persona no se le pone un protector acústico o una sordina que se le llama comúnmente en el ámbito de de tiro al blanco cuando ustedes están con un arma también hay que usar sordinas bueno cuando ustedes no usan sordinas la permanencia prolongada con el martillo neumático no solamente nos puede traer problemas de desprendimiento de riñones sino también problemas auditivos esto tiene que tenerlo muy presente en el tema de la parte de sonido bueno la intensidad acústica es la energía ¿no es cierto? que podemos decir que atraviesa en la unidad de tiempo una superficie unitaria y esto como hemos dicho que es una onda longitudinal debe ser perpendicular en la superficie a esa longitud de onda después esto nosotros vamos a tener que tener en cuenta la altura o el tono del sonido en esto tenemos frecuencias bajas y frecuencias altas de acuerdo a esta frecuencia es la que nos va a manejar la agudeza la altura del sonido o el tono y esto es lo que nos va a generar el dolor en el tímpano después tenemos resonancia la resonancia se presenta cuando dos tipos de sonido que tienen frecuencia llegan a a sumarse estas frecuencias y aumenta la misma produciendo un dolor bastante interesante en el oído ustedes habrán visto que no sé si les digo esto porque es lo más conocido pero ustedes han visto el auditorio en este han podido observar que hay casetones con este casetón lo que se trata de hacer es atenuar esta frecuencia o sea la altura o el tono y también la intensidad acústica con lo cual llega al al oyente una intensidad atenuada y genera y evita perdón y evita la reverberancia y también evita la el malestar que esto genera dentro de un recente cuando han estado en el estadio cerrado les digo esto habrán observado que han colocado unas placas en el silorraso en el silorraso bueno estas placas no fueron suficientes actualmente lo que se hace es trabajar sobre el sonido y adecuar el sonido al local eso ha llegado a ser gracias a los nuevos elementos electrónicos ¿no es cierto? lo cual muchas veces primero que es caro es muy oneroso hacer un acondicionamiento acústico y por lo tanto lo que se hace es cambiar los equipos de sonido y que estos se adecuen al lugar y no el lugar al sonido esto también lo pueden ver en las iglesias yo les estoy tirando ejemplos que son palpables como son las iglesias los galpones en este caso el estadio que en definitiva no llega a ser otra cosa que un galpón y luego tenemos el timbre y el timbre es una propiedad que tiene cada uno de nosotros de percibir el sonido de una determinada manera es indudable que cada uno de nosotros debido a la formación orgánica que cada uno tiene podemos decir que el timbre de voz tiene cada uno de nosotros de una forma particular y puede ser que a algunos les parezca que les va a dormir a otros les parece que es muy estridente etcétera hasta aquí se entiende lo que estamos hablando hola si se me han quedado dormidos a ver Alejandra Celeste ustedes quieren agregar algo respecto no yo por el momento no se entiende y está claro Ale vos está claro ingeniero está claro más lento y claro bueno ahora vamos a ver el sonido en los distintos espacios digamos arquitectónicos porque ya ahora vamos a trabajar en los recintos como son por ejemplo el living de su casa el dormitorio de su casa su casa propiamente dicha como podemos trabajar en el envolvente o por ejemplo en un taller mecánico nosotros tenemos que tener claro que así como el calor ¿no es cierto? tenía flujos que atravesaban la pared ¿no es cierto? que atravesaba cualquier medio porque es una onda electromagnética y nosotros tenemos que en el sonido pasa exactamente lo mismo como reflexión dispersión difracción defracción y todos estos elementos conducen a que dentro del recinto se produzca lo que es el eco la reverberancia o y resonancia estos dos últimos elementos son los que nosotros tenemos que tratar de eliminar por completo dentro del recinto así entonces vamos a definir que una cosa es sonido y otra cosa es ruido ruido vamos a definir como todo aquel este como todo aquel efecto que me provoca un malestar a mí debido a la perturbación generada generada por una onda mecánica dentro de mi oído así entonces a ver esperen un poquito ahí está así entonces tenemos que esa molestia que nos provoca no puede ser un un sonido sino va a ser un ruido por ejemplo el caso particular de una moto con el escape abierto ¿no es cierto? nos provoca un ruido ese ruido es tan alto que puede llegar a los 130 decibeles y esto puede provocar este o puede producir la exposición permanente o una exposición larga frente a este sonido nos puede provocar un problema auditivo bastante interesante estos estos ruidos suelen ser medibles ya que son tienen características físicas como les dije que son la altura ¿no es cierto? el tono la frecuencia y la intensidad y todo esto puede ser medible y por otro lado tenemos algo característico que es el sentido intrínseco de cada uno de nosotros que lo puede percibir de mayor o menor manera hay personas que tienen problemas auditivos así como hay personas que no escuchan hay personas que son hipoacústicos y que escuchan determinados tonos perdón que les provocan determinados tonos o timbre de voz problemas auditivos que no pueden escuchar porque les provocan problemas es decir que tenemos de todo tipo de percepción subjetiva del sonido una vez que tenemos esto y hemos hablado de presión acústica tenemos que esto el decibel es la unidad de medida de la presión acústica ¿está bien? el decibel así entonces nosotros vamos a tratar la frecuencia con el ejercicio y la decibel como la presión acústica quiero que vayan a la diapositiva número 19 por favor ¿están en esa? ¿están en ese diapositiva bueno fíjense acá tienen todos los estados de un agente emisor o perdón ese el agente emisor ese y tienen las distintas formas en que se lleva a cabo la en que se mueve la onda dentro del local esto es dentro del local se traslada por las paredes y demás si yo quiero acondicionar perfectamente de forma acústica este local ¿qué les parece a ustedes? yo creo que lo mejor sería colocar una pared doble y si ustedes cuando han estudiado la parte térmica con una doble pared ¿no es cierto? ustedes acondicionan térmicamente el local y se aseguran de que no haya flujo tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera porque el flujo siempre es negativo no les voy a preguntar por qué porque ya se los voy a preguntar más adelante pero este sería el flujo pero de ondas mecánicas de esto fíjense que la onda S 1 se va a la onda S2 va a otra onda S3 pongámosle y después S4 y demás eso estaría generándome una reverberancia no un eco una reverberancia porque la onda la onda va a llegar nuevamente a la gente emisor desde cualquier lugar y aún si esto siguiera sucediendo desapareciendo la emisión del sonido vamos a trabajar con lo que se llama el eco fíjense que se atraviesa todos los locales es decir que si yo tengo un edificio de departamento y mi vecino está generando ruidos ¿no es cierto? en su comedor o en su dormitorio evidentemente yo lo voy a sentir y eso es lo que sucede en todos los departamentos no sé si alguno de ustedes vive en departamento pero eso sucede en los departamentos también sucede esto en los pisos es decir por ejemplo el de planta baja escucha el sonido del de planta alta porque desde el punto de vista acústico es muy caro aislarlo a los departamentos para acondicionar acústicamente y aislar un piso de otro además como ustedes pueden ver fíjense en la gráfica fíjense en las ondas por ejemplo en la S4 la onda S4 fíjense que se traslada por el elemento hacia un lado y hacia otro quiere decir que por más que yo trato de evitarlo ésta se sigue trasladando la única solución para esto sería aislarlo al piso con elementos que generalmente suelen ser de neopreno si yo estoy aislando y hago una una loza ¿no es cierto? suspendida en la que está aislada de la de abajo a través de una placa de neopreno o en su defecto voy a tener que llevar a cabo un celorraso suspendido con materiales que lleguen hasta la pared ¿no es cierto? y de esa forma me aseguro que el sonido de arriba no va a atravesar y va a llegarme hacia abajo ¿no? en todos los casos pasa esto que estamos viendo en este caso el sonido atraviesa las paredes ahora bien esto sería un acondicionamiento acústico que yo ponga por el interior una una cortina una cortina de una determinada densidad o ponga una placa de determinada densidad todo esto me generaría un acondicionamiento acústico porque me va a estar ejerciendo un filtro y va a estar atenuando ciertas y determinadas frecuencias que al llegar al muro no lo van a atravesar no lo van a atravesar sino que se va a producir una absorción en este y no va a atravesarse porque yo las ondas mecánicas más fuertes ¿no es cierto? las que me provocan mayor vibración en el elemento están siendo absorbidas por el elemento este que es la placa muchas veces ustedes habrán podido observar bueno no sé si ustedes lo han hecho o han podido ver pero en los en los boliches hubo una época en la que se empezó a exigir por parte del planeamiento debido a ruidos molestos porque se denunciaban los vecinos comenzó a aislarse acústicamente con hacia la calle con cortinas eran cortinas muy pesadas que son muy caras o bien placas de vidrio de como si fueran DVH doble vidrio hermético esto también genera una aislación acústica bastante importante al utilizar un DVH pero tiene que tener o cumplir con ciertas características es muy caro acústicamente un edificio con DVH pero se aísla y a esto sí hay que colocarle muchos burletes de goma por el tema de la vibración ya que la vibración en forma desmedida y en forma constante puede llegar a producir que se aflojen ¿no es cierto? empiecen a producir que se aflojen tornillos y demás y eso lo pueden evaluar ustedes perfectamente en los autos también lo habrán visto en películas el efecto de la vibración ¿no es cierto? por el sonido puede llegar a producirse la la floja de determinados determinados elementos de sujeción no sé si ustedes sabían pero con la microonda se puede llevar a cabo un este lavarropas lavarropas de microondas que lo hacen con cuarzo en este momento si bien la investigación llevó llevada a cabo fue todo un éxito pero no es conveniente porque sacaría de circulación a muchas empresas que son muy grandes y tienen mucha inversión o menos en esto se trabaja generalmente cuando hay investigaciones que mejoran la condición de vida del ser humano bueno también prima el interés económico veamos vemos entonces que el sonido puede ser directo puede ser esto me lleva después a una onda reflejada y por otro por otro lado la onda que puede ser absorbida por el por el parapeto bueno una vez que tenemos esto fíjense que hemos dicho que puede ser absorbida entonces aquí entra tallar lo que se llama el elemento con sus características de absorción así como decíamos que hay elementos que absorben el calor tenemos elementos que absorben el sonido yo les voy a pedir que acá dejemos un rato volvemos a clase a las 9 voy a tomar unos 15 minutos por favor puede ser chicos bueno 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 en 15 seguimos bueno ingeniero había comenzado a hablar del tema de absorción la absorción es una característica de todos los materiales para evitar que el sonido se propague o bien si se propaga que lo haga variando la frecuencia de entonces así tenemos que las frecuencias en suelto de un sonido agudo necesitamos una una placa con un determinado con una determinada densidad que pueda absorber ese tipo de frecuencia en particular ustedes 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 habrán visto por ejemplo en el auditorio o en el caso particular del del estadio cerrado que las placas que están ubicadas en el cielo raso las placas negras que se ubicaron en el cielo raso no están ubicadas todas alineadas en la misma en la misma línea horizontal sino que unas están más arriba otras un poco más abajo lo mismo sucede en algunos edificios ¿no es cierto? eso también lo pueden ver en las las iglesias o por ejemplo en el en el caso de teatro bicentenario no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitarlo el teatro bicentenario tiene una particularidad que es diferente al auditorio y al teatro bicentenario lo han acondicionado acústicamente con elementos móviles más allá de utilizar alfombras y distintos tipos de unas sillas o asientos que son muy especiales porque estas sillas que fueron traídas de Italia tenían que cumplir ciertos requisitos entonces la trajeron de Italia por otro lado las cortinas que también debían ser traídas de Italia esto no sucedió debido a que se cortó la importación les estoy hablando hace 8 o 9 años atrás se cortó la importación en 2014 más o menos y esto motivó que no pudieran traer esos materiales y se tuvo que conseguir un material en Argentina lo que sí se trajo fueron las las butacas las butacas sí se trajeron de Italia porque debían cumplir por ciertos requisitos de absorción porque si ustedes observan quienes conocen el teatro observarán que el teatro tiene una forma mientras que el auditorio tiene otra forma totalmente distinta ¿todos conocen el auditorio? sí ¿quién conoce el auditorio? por favor todos lo conocen siempre bien bien ¿y el teatro? ¿y el teatro? no, yo bien yo tampoco bueno el teatro van a observar ustedes que la forma de este es más tiene menos pendiente en lo que hace la ubicación de las butacas mientras que en el auditorio está tiene un desnivel muy importante hasta llegar a el escenario el escenario principal fácil son siete diez metros de diferencia entre el punto más elevado al punto más bajo ocho metros de nueve entonces todo esto hace que el estudio sea diferente por lo tanto en el en el auditorio la idea que se tiene es que la persona pueda hablar y el último este receptor puede estar escuchando por más que esté lo más alejado posible del lugar puede escuchar sin necesidad de que el emisor grite es decir de elevadas ondas elevadas frecuencias no necesitamos elementos elevadas frecuencias o sonidos muy agudos para poder hacer que el emisor y que el agente receptor escuche aunque esté lo más alejado posible también ustedes habrán visto que hay tipo casetones tanto en las paredes no en las paredes no tanto pero si en el techo en el techo hay mucho casetón y esto es para atenuar las frecuencias de alta amplitud elevada frecuencia o sea frecuencias agudas de elevada amplitud mientras que en las paredes son tipos aboveadas que ustedes no han podido observar que no son que no es una pared totalmente recta sino que va teniendo una suerte de curvatura en la pared que también sirve para atenuar esta situación a su vez esas placas están separadas tanto del techo como de las paredes porque necesitan vibrar pues si las pusiéramos junto a las paredes esta vibración no sucedería no sucedería la atenuación de la onda sonora que es una onda mecánica por lo tanto estaríamos trabajando como si no tuviéramos un elemento observable entonces si ustedes van fíjense a la diapositiva 23 la diapositiva 23 ¿ya están ahí? si bien observar la superficie propiamente dicha de cada una de las superficies que forman parte de ese recinto por el A siendo el A la característica principal del elemento de absorción que es la característica propia de cada elemento que se lo da el fabricante así tendremos que para el el vidrio tenemos un valor para la placa cementicia tenemos otro etc ustedes ustedes habrán visto que en muchos edificios actualmente colocan paramentos que son paramentos verticales que son de placas que pueden ser esta cementicia o de otro material también elemento resistente que no solo sirven a los efectos estéticos sino también tienen otro sentido que es el sentido propio de protección acústica y también puede ser de protección térmica entonces todo este tipo de elementos que uno coloca en el frente de un edificio no solamente puede tener la idea de ser un elemento agradable de la vista porque entendamos que es un elemento arquitectónico porque los arquitectos trabajan de esta manera de embellecer el lugar donde le da una verdadera vista al local sino que también sirve y puede tener un fin subrepticio digamos que es el punto de absorber el sonido multiplicado por la superficie de esto estos elementos así es como vamos a tener que trabajar ustedes en el cable luego tenemos una ecuación la 24 que dice 4 mb sobre s y vamos a trabajar fíjense pasa la 26 estamos hablando ya de materiales o dispositivos a su vez todos los materiales porosos son netamente absorbentes y por qué porque el poro sirve a los efectos de absorber sonidos con determinada amplitud de frecuencia así entonces tenemos fíjense tenemos lana de vidrio piedra pones aglomerado etcétera estos elementos fíjense que si bien sirven a los fines térmicos también lo hacen desde el punto de vista acústico fíjense que determinadas determinados espesores determinados espesores de determinados elementos son mejores que otros pongamos que pongo una placa cementicia y pongo una placa de yeso el elemento va a trabajar mejor siendo uno que otro por qué porque en esto forma un papel fundamental su densidad entonces tenemos distintos tipos de elementos como por ejemplo este que ustedes están viendo que son elementos que se aplican directamente sobre la pared no son elementos que son porosos no son elementos que distan de la pared sino que son elementos aplicados sobre la pared que pueden llevar a cabo la absorción de la determinada onda para que en el reflejo de esta se encuentren con este elemento aplicado a la pared por otro lado tenemos las placas vamos a la 27 o de membranas o elásticos que es lo que dice ahí fíjense en la 28 ya está la membrana propiamente dicha tenemos una membrana tenemos un panel que está separado en una determinada distancia y que por ejemplo si en un determinado recinto yo coloco esto y le coloco en el medio de esa cavidad que queda que es la cámara de aire le coloco una membrana de lana de vidrio no solamente va a estar sirviéndome a los efectos térmicos sino también a los efectos acústicos porque hemos visto en la parte térmica que si nosotros aumentábamos el espesor de un elemento o le colocábamos un elemento otro otro elemento que recubriera este paramento entonces me acondicionaba térmicamente aquí también lo acondiciona no solamente acústico sino térmicamente después tenemos resonadores helmut resonadores acoplados resonadores múltiples estos los resonadores son elementos que se utilizan mucho en salas que van a ser recintos de cámara música de cámara perdón de música de cámara esto se utiliza mucho en Alemania no así en los países como los nuestros que son muy caros pero si en Alemania se pueden utilizar se utilizan mucho en Alemania en Inglaterra en Francia en Estados Unidos en países como los nuestros esto no existe lo que si se hace es una agujeros nosotros se practican una suerte de agujeros en los que por ese lugar ingresan determinadas amplitudes de onda rebotan en el paramento interior y al tratar de ingresar quedan encajonadas entre el paramento externo y el interno por lo tanto se evita así la reverberancia y bueno ahí ustedes en la 30 diapositiva 30 ustedes tienen los resonadores como trabajan recuerden siempre que una onda mecánica genera una onda genera calor al disiparse genera calor bueno ahora vamos a ver lo por último bueno en la 36 tenemos distintos tipos de onda la onda la tenemos a la izquierda y el casetón la tenemos a la derecha dependiendo del ancho de este y de la profundidad de este va a ser el tipo de ondas o de amplitud de ondas que me va a absorber y por último que es lo que a nosotros nos interesa es el tiempo de llegar al ancho hay un señor Wallace que es un arquitecto que introdujo no perdón un ingeniero que introdujo esta fórmula para el cálculo del acondicionamiento acústico de Charles nosotros vamos a trabajar con esta ecuación todas las ecuaciones existentes actualmente se basan en esta fórmula pueden cambiar algunas variables pero en general todas se fundan en esta ecuación bueno ustedes pueden verla en la fórmula en la diapositiva número 38 fíjense en la ecuación que les presento ahí y fíjense las variables que intervienen bien dicho esto ahora vamos a abrir la otra que yo les envié una diapositiva una un cálculo que les envié que es acondicionamiento acústico abranlo abranlo por favor está en excel no sé si lo van a poder abrir no sé si lo cargué en excel 2013 sí profe ahora vamos a ver ah bien genial bueno abranlo ustedes van a poder ver ahí se manifiesta lo que es una sala en la que está constituida por varias columnas por varios muros ustedes imagínense que están dentro de la sala de clase que tiene 7x6 generalmente o 7x5 75 7x5 o 6x5 es una sala de clase un salón de clase un salón de clase ustedes habrán podido notar que los salones de clase de la aula A y B no A y D en estas salas son muy largas y tienen 3 metros 40 de alto esto genera una reverberancia entonces cuando habla el docente allá adelante donde están los tableros que hacen una suerte de escritorio está al lado de los pizarrones comenzamos a tener problemas para escuchar y es porque esa sala no ha sido acondicionada mientras que esto no sucede en la sala B y C se ubican las salitas chicas de clase que tenemos en el departamento de ingeniería civil de este organo ¿se ubican? sí, sí igual en esta salita en esta salita si ustedes han podido observar en el techo tiene un silorrazo suspendido que es netamente realizado con ese fin es decir no es una placa de tergopol que yo compro y la coloco una placa de yeso de 5 milímetros para colocar el silorrazo esa placa está perforada está perforada y cumple los requisitos acústicos correspondientes para ese lugar que si no lo tuviera tendría el mismo problema del resto de las salitas en cambio las salitas chiquitas no ocurre eso porque está ubicado en el silorrazo está ubicado este material ustedes cuando hagan el cálculo va a ser un cálculo rápido que van a hacer no les voy a pedir que ahonden en cálculos esto va a ser rápido ya les he pasado a ustedes el modelo a partir de esto ustedes van a calcular puede ser por ejemplo su casa como sería el tiempo de reverencia en una casa sin amogamiento por ejemplo en el living y como sería con el mobiliario cuando vayan a colocar el mobiliario ustedes van a tener que entrar en las tablas esas que yo les he pasado y van a tener que buscar por ejemplo sillas mesas ese yo acercador cuadro cortina todo lo que tengan en el living o bien en el dormitorio entonces va un poquito más abajo chicos fíjense que ahí dice las frecuencias ahí no es cierto ahí que es la absorción que tiene el material para cada frecuencia por ejemplo pongamos el piso cerámico para 128 hertz de frecuencia tenemos 0.01 ¿lo pueden ver? sí sí bueno ustedes dicen que van a ir colocando van a hacer una tabla esta tabla es la que van a utilizar ustedes lo que van a tener que cambiar acá van a ser los elementos porque ustedes a lo mejor no tienen paredes con revestimiento de yeso sino que es revestimiento de mortero de cemento las ventanas pueden ser de vidrio pero a lo mejor tienen una cortina el piso puede ser de cerámico puede ser piso de parqué etcétera ¿no? ustedes en el caso de ustedes en particular quizás no tengan vigas a la vista fíjense si me van siguiendo no tienen vigas a la vista o columnas a la vista sino que todo está enmascarado dentro del muro el techo en este momento ustedes tienen un techo en el que es techo crudo sin revestimiento solamente revestimiento a la cal o a yeso bueno ustedes van a tener que poner revestimiento el techo con revestimiento y a partir de ahí ustedes van a tener que evaluar si necesitan un nuevo revestimiento ¿se entiende lo que estoy hablando? ¿cómo se van a hacer las tablitas estas? si 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 chicos si tienen puertas dentro de la casa dentro de ese recinto van a tener que evaluar qué tipo de puerta tienen si es metálica porque da la calle es metálica si es de madera van a tener que poner madera si es de una puerta con tipo nido de avispa o nido de sí nido de abeja perdón van a tener que buscar esas características y ponerlas las sillas son cuatro sillas seis sillas van a tener que poner las sillas y las características de ellas luego van a pasar al cuadro siguiente que es unidades de absorción de la sala vacía es decir si no tiene nada no tiene absolutamente nada cuál va a ser el nivel de absorción si no tiene nada entonces ponen todas las superficies que son las superficies de los muros superficie de piso superficie de techo superficie de puerta etc hoy y después la van a tener que hacer con elementos adentro van a tener que ir agregándole los elementos que tienen es decir que en un caso van a tener que ustedes en una tabla en la que no va a haber nada solamente van a tener las paredes peladas sin nada crudas piso como corresponde ventanas como corresponde sin nada y después le van a ir agregando para ir obteniendo los valores que corresponden ustedes cuando vayan agregando estos valores y se van más abajo van a ir obteniendo dos curvas una que es superior fíjense váyanse más abajo van a tener dos curvas una que es tipo rosada y la otra que es azul ustedes esos van a ser el plafón dentro del que van a trabajar para eso niveles de frecuencias si ustedes se fijan tienen todo lo que es la frecuencia en la parte inferior mientras que tenemos a ver hay una tabla que dice determinación del tiempo de generación con salón vacío y con siglas vayan a ese cuadro ese tiempo de generación es el tiempo que determinó Guala Sabina esa curva está graficada en función de estos valores que ustedes van a ir obteniendo en la tabla y les va a graficar esto es muy posible que la línea amarilla esta curva amarilla no les dé dentro de ese plafón fíjense vayan un poco más abajo y van a ver que la línea amarilla ahora está por encima de las otras dos líneas bueno ¿qué significa? que la que ustedes han ubicado ¿no es cierto? o necesita más elementos de protección acústica más de condicionamiento acústico o bien está sobredimensionado es decir que han gastado demasiado en acondicionarlo acústicamente ¿ustedes no sé si han visto alguna vez una sala de de emisión de una radio? ¿algún ha entrado en una sala de emisión de radio? no yo no bueno las salas de emisión de radio están todas tapizadas con el con este material que es esponja ¿no es cierto? con pequeños claro exacto eso 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 en muchos casos se utiliza el cartón de huevo y en muchos otros se utiliza una placa que es como la placa esa que tenemos en las salitas chicas de la facultad de ingeniería de paciencia civil y en muchos otros casos se utiliza un material que es muy buen material pero es caro es un tipo de goma espuma de culo etano ¿no es cierto? y que tiene pequeñas protuberancias y pequeñas hendiduras para absorber determinados tipos de ondas determinado tipo de frecuencia pues ustedes van a tener que trabajar con esto ahora ¿no es cierto? cualquier cosa ustedes van a trabajar cada uno en forma individual desde lo que ustedes proponen por ejemplo puede ser el dormitorio de su casa puede ser el living puede ser que se yo cualquier tipo de recinto que ustedes se inventen puede ser un dormitorio de un hotel ustedes van a tener que trabajar con cualquier cosa ustedes se comunican conmigo y yo los voy a ir guiando no tengo ningún problema ustedes tienen mi número de teléfono vayan trabajando sobre esto ustedes ya tienen las planillas tienen los materiales lo único que tienen que ir haciendo es cambiándole los valores de absorción para las determinadas frecuencias de esta que están acá indudablemente la estable de absorción que yo les he dado no condice con esta pongan las frecuencias que yo les he dado y pongan los valores de absorción para esa frecuencia que figura en esa tarde ¿estamos de acuerdo chicos? sí básicamente lo que les he explicado hoy sí bueno les comento por qué hice el receso de 15 minutos porque últimamente estoy dando clases y les doy dos o tres horas hablando dos horas generalmente hablando sin parar y este es el problema en la garganta entonces prefiero cortar antes de seguir bueno a ver profes ahora ¿qué tienen que hacer los chicos? celeste ale yukur estáis ahí celeste celeste se ha ido a atender al de la ley pero no el problema a ver creo que hoy iban a empezar la exposición de los trabajos me parece Ale Alejandra Alejandra chicos hoy empezaban la exposición de trabajo ustedes yo tenía entendido que no que era directamente el lunes ¿cómo? yo tenía entendido que no que era directamente el lunes ah bueno 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 un lunes bueno les cuento un lunes ustedes van a poner el trabajo no voy a hacer las preguntas de eso pero si les voy a hacer algunas preguntas sobre calor ustedes tienen que ver bien lo que les han enseñado las profesoras y va a ser más que nada práctica la que les voy a preguntar es decir no quiero desarrollos de fórmula ni les voy a pedir ninguna fórmula de memoria si les pido algo de fórmula ustedes van a poder abrir el archivo mirar la fórmula y hablarme sobre ella ¿estamos de acuerdo? pongámosle yo les digo díganme ¿qué es lo que dice la fórmula SAR? entonces ustedes van a abrir en radiación y me van a explicar por quién está constituida la fórmula y cómo se hace para calcular la radiación solar nada más que lo que es radiación que lo que es conducción cuándo se produce de qué depende en un recinto de radiación que lo que es flujo calórico así van a ser preguntas muy sencillas no se vayan a asustar porque la intención es que saquen todos la promoción la intención es esa y para el caso particular de iluminación yo les pido que hablen que hagan consultas al ingeniero Bésega ¿me están escuchando todos lo que estoy hablando? ¿sí? 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 bien está bien perfecto bueno yo quiero que todos me escuchen claramente porque después no quiero que tengan problemas al momento de rendir hablen con él le consultan todas todas las incógnitas que tengan por ejemplo qué tipo de como es luminarias hay cómo se clasifican para qué sirven etcétera etcétera todo eso consultenselo no vayan a quedarse con lo que les ha explicado consulten lean busquen lean estudien yo lo mío yo les voy a proporcionar lo que yo les voy a dar a ustedes lo que les voy a tomar los documentos que yo les voy a pasar a ustedes de estudio es con lo que yo les voy a tomar a ustedes ¿están muy de acuerdo? los apuntes que yo les pase de ahí ustedes van a tener que estudiar por otro lado van a tener que ver qué es lo que estudian de la otra parte tanto sonido como calor nosotros les vamos a tomar de esa manera bueno es muy probable yo ahora voy a acordar con el ingeniero Bésega que cuatro de ustedes estén rindiendo conmigo y con las profesoras y los otros el resto de ustedes está rindiendo con el ingeniero Bésega y a media mañana cuando ustedes terminen nos cruzamos es decir ustedes rinden con el el resto que estuvo con el ingeniero Bésega comienza a rindir con nosotros y al revés porque nos quedan tres clases y yo el día 30 tengo que presentar las normas de ustedes entonces yo necesito que antes acordemos el tema de rendir las extraordinarias si no han aprobado rendir los recuperatorios recuerden rinde recuperatorios aquí se sacó seis o menos de seis con lo cual ese chico ya saca boleto si saca un seis en el recuperatorio supongamos que sacó un cinco en el primer pero después saca un seis en el recuperatorio saca boleto si saca un siete promoción si ese chico al sacar un siete en la recuperación quiere tratar de mejorar la nota puede rendir en el este en el extraordinario ahora en el extraordinario se la va a jugar porque si saca menos saca boleto si saca seis saca boleto si saca menos de seis pierde boleto no sé si es claro lo que yo les he dicho si profe por eso yo se los he mandado bien explicadito lo que es así quienes pueden recuperar y quienes van a recuperación extraordinaria van a recuperación extraordinaria los que sacan siete y quieren sacar más notas van a recuperación extraordinaria los que han sacado seis en la recuperación si quieren ir a la extraordinaria y sacar un siete un ocho un diez que se yo van a la extraordinaria eso ya queda criterio de ustedes así es o sea el que el lunes que viene o sea explicamos los cálculos con respecto a Calward y a lo que hemos visto recién que sería lo de sonido no eso lo van a explicar me lo van a explicar ah sí perdón sí de sonido también ustedes tienen toda la semana esta en el transcurso de esta semana para hacer esto y yo ya les voy a mandar la parte para que vayan estudiando si no llegaran al lunes que viene vamos a tomar el otro lunes el sonido que los sonidos se los tomo el otro lunes bien y la teoría de sonido también sería ahora ahora se las estoy mandando claro pero la teoría también nos tomaría este lunes que viene digamos de sonido la idea era empezar a tomar este lunes todo yo creo que pueden llegar si no llegan a la parte de práctico no habría mayores inconvenientes sí que traten de hacerlo y que lo que me consultan cada uno de ustedes del sonido en práctico no vamos a tener inconvenientes porque también se los puedo preguntar en la evaluación les puedo preguntar a ver Navarro dígame cómo porque ustedes me van a tener que reenviar el trabajo este ¿no es cierto? con las posibilidades de hacerlo entonces a ver denme un segundo que Alejandra quiere hablar conmigo ponen un poquito chicos este a ver el veamos veamos ustedes ¿qué día podrían o estarían en condiciones de rendir todo? el miércoles que viene ¿pueden? no este miércoles el otro miércoles ¿pueden? o sea ¿sería todo junto? ¿cómo perdón? sería todo todo junto para que no esté bien sí yo creo que sí ¿pueden chicos? sería en la mañana temprano igual que ahora a las 8 porque yo después tengo clase de economía y evolución de proyectos ¿serían los tres temas? no serían los dos conmigo sería calor y sonido sí bien ¿serían ustedes el lunes iluminación? bien el lunes sería iluminación y el miércoles calor y sonido yo creo que sí ¿me parece así? bueno sí sí entonces vamos a hacer así el miércoles en la mañana a las 8 vamos a rendir todos calor y sonido yo ahora hablo con el ingeniero Bésega y le doy el listado de ustedes para que él acuerde con ustedes cuando les va a tomar iluminación porque si les puede tomar el lunes entonces el lunes rendiría la iluminación que es más corto yo creo me parece no sé ¿cómo lo ven ustedes? ¿cómo se sienten ustedes? cuéntenme díganme algo no se tienen callados sí yo creo que sí pero no habría problema seguro no me digan que sí como a los locos díganme que sí porque lo sienten porque sí lo perciben porque están de acuerdo sí yo sí estoy de acuerdo pero bueno vamos a tener una semana complicada ¿tiene que rendir otra cosa Nicolás? el día viernes 13 rendimos el parcial de calidad creo pero y con Nico creo que rendimos el martes Nico también martes 10 no es muy complicado ustedes no 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 vamos a dejarlo para el lunes ustedes van a rendir calor y el otro lunes van a rendir sonido y voy a hablar con el ingeniero Bessera para ver en qué momento él les va a tomar si puede ser este lunes que viene a la mitad le toma iluminación y el otro lunes a la otra mitad yo ya les voy a confirmar cómo vamos a hacer pero no no los voy a sacar de los horarios salvo que vamos a la recuperación y a la extraordinaria ahí sí vamos a tener que salir de los horarios que van a la recuperación extraordinaria y a la común ahí sí vamos a tener que ir fuera de los horarios se entiende ¿no es cierto chicos? sí bueno siempre se entiende bueno entonces para el lunes que viene todo calor todos porque vamos a rendir todos calor unos van a rendir en un horario yo les voy a ir dando el horario ya voy a acordar con Alejandra con Celeste Celeste ¿estáis ahí? Celeste sí ya volví acá estoy bien entonces con Celeste y con Ale vamos a acordar los horarios los que les vamos a tomar así no hay superposición de horario los vamos a ir tomando de a uno o de a dos dure 15 minutos más o menos el trabajo 10-15 minutos lo más y bueno en el transcurso de la mañana sacar todo ¿les parece mejor así? sí ¿me parece? entonces para el lunes a las 8 comienzan a rendir y yo ya les voy a decir quién rinde primero les voy a mandar el listadito y vayan trabajando sobre el cálculo este y ya les mando el material bibliográfico que van a estudiar para sonido ¿estamos de acuerdo? bien bien bueno perfecto bueno pasen buenos días chicas ya me comunico con ustedes muchas gracias buenas ingenieras no hay problema gracias muy bien chau chau chicos chau hasta luego muchas gracias chau hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.